El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha avanzado que la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de junio, acogerá una sesión de trabajo centrada específicamente en las amenazas que plantea el flanco sur. Jordania como Mauritania son dos socios claves de la OTAN en el marco del diálogo mediterráneo, cuya creación, recuerdo, que impulsó España desde sus inicios. En esta línea ha subrayado que entre los invitados a la cena de ministros de Exteriores que se celebra el miércoles figuran los de Jordania y Mauritania, y allí el tema también se abordará específicamente. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España ha sido capaz de trasladar que el flanco sur es muy importante, y ha aludido a la hambruna causada por la guerra de Ucrania en Somalia. Está la población literalmente muriéndose de hambre porque no llega al grano, porque no hay canales de salida. Se espera que en esta cumbre participen 44 delegaciones internacionales y en esta se pretende que los líderes aliados respalden un nuevo concepto estratégico que guíe la transformación de la OTAN durante la próxima década y aborde la vecindad sur.